bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en esta ocasión ay bobo yo te vengo a mostrar todo lo que está pasando lo que está pasando y el fote la vaina señores está por salir del control el fote le frenó a rochi al pari que tenía ayer le frenó señores con su manada aquí yo te traigo todos los detalles de video y todo lo que aconteció el día entero la en la reacción de rochi todo te lo traigo detallado señores le voy a explicar para ustedes me entiendan miren que está pasando ustedes saben de que la cosa entre rochi y el fote no está bien hasta tal punto de que rochi parece que incluyó al fote entre los artistas que él no quiere compartir tarima con ellos realmente el fote en estos días hace dos días publicó un video dando una advertencia a rochi de que se le tumbaba un pari le iba y le iba a dar problemas porque rochi había dicho de que si tocaba el fote él lo iba a cantar que no iba a compartir tarima con el fote incluso rochi en un post dijo de que él iba a compartir tarima con artistas que le tienen odio que incluso aprovechó buloba y le aclaró que no le tiene odio y yo me era el meloso también y también el fote en un momento determinado le ha mostrado su respeto pero si tú eres artista y yo soy artista y tú me tienes que quitarme comida eso es problema real real eso es problema porque tú estás jugando con la comida mi hijo algo que no lo veo bien por rochi realmente porque al final los tigres no le tienen odio que no se llevan bien su pila musical pero creo que mi hermanito rochi ahí debe de bajarle a ese punto debe de bajarle que eso fue lo que sacó fuera de control al fote incluso buloba se le quedó por eso mismo porque rochi no quiere compartir tarima aparentemente con los artistas que él no se lleva él piensa que le tienen odio yo te lo aclaro mi hermanito rochi que no es así y es un sistema que como hermano y amigo te digo que tiene que bajarle porque tú estás jugando con la comida de otra gente normal tú estás jugando ahí por ejemplo con la comida de los hijos de yomer del fote de buloba o sea de todo el que tú digas que no porque automáticamente como tú eres del momento ponen en la balanza van a hacer lo que tú digas o sea se van a llevar más y se van a inclinar más por ti porque tú eres el del momento automáticamente tú le estás afectando a la comida y eso es porque el hombre señor eso es problema real que por eso era que el fote estaba molesto en el vídeo luego de eso vemos que el fote de hoy en día se ha mantenido posteando alguna cosa te voy a leer lo que él ha posteado antes de ponerte los vídeos el fote posteó lo siguiente que dice la para de estos palomos desde que llegó hoy iría en la sede ustedes saben que el fote se encontraba de gira en los Estados Unidos rompió y bajó mandó este fuetazo pero la para de todos los tígeres cuando él llegue r de porque ya él llegó r de él actualmente está aquí en el patio normal luego publicó eso que dice lo siguiente ustedes creen que uno necesita gente para llenar mmg ahora vamos pa de polanco vip vip a dar pila de pepa y palo ojo yo no voy a cantar voy a bajar rayas es que ganan verdaderos depredadores la vaina récord seguimos o sea que él no va a cantar que él va a bajar rayas a roche para que tengan una idea bien llegó el pario verdad llegó el pario luego vemos que el fote publicó publicó algo que él dice aquí es mentira es como de miren de que le vio ha frenado a roche normal y a mí me mandaron un vídeo de lo que pasó miren aquí señores atención aquí miren la atención que hay en este vídeo roche está gastando pan a falso pero el fote está enfrente y el otro del fote lideró con la compañía no andan en buenas cosas miren el vídeo y en de hoy si lo que pasó miren el vídeo señores hay una presión de pilla roche está cantando el tema para falso y en los momentos que 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 abre él se ve que está cantando sube el tono y sigila para allá para el fote el fote está de frente miren el fote está de frente con su color mirando fijo escuchando la canción pero el fote señores lo que está esperando que roche le tire una puya y roche fue inteligente y no se puso a tirar puya roche hizo su show normal hizo su show bacán y ustedes dirán algunos van a decir pendejo no se puso a tirar puya porque bueno no señores pendejo no sino que roche demostró prácticamente hay que no ten problemas por callejeros ni personales realmente ya que si hubiese estado hubiese mandado un tro de puya y cosas que él no hizo eso es un show normal según mi forma el fote no fue con buena mente el fote fue a baja raya real el fote andaba decidido a lo que roche diga real el fote la tela presión se debe que lo que estaban esperando era eso que roche tirara puya o frequeara cosas que él no hizo porque él profesionalmente dijo me imagino yo yo voy a hacer mi show normal y me voy así no hay problema porque al final esto es música pero se está por salir de control porque se está por salir de control por eso porque que automáticamente tú me tumbes los barrios no está jugando con la comida de mis hijos y roche tiene que ver ese punto y decir coño en verdad eso no da eso no da porque ya se ve que el que lleva algo personal con ellos cuando viene a ver es tú cosa que no es así tú piensas que ellos y ellos te dicen que no porque los tres buloba los tres que están en eso de que no toca para el buloba que buloba está metido también al igual que yo mismo ¿me entiendes? también el fote de que de no toca para ir con ellos automáticamente estamos hablando con la comida de los hijos de ellos al final roche el número uno en el día aquí hay que decir las cosas como son en el patio ¿me entiendes? y los promotores de discoteca balancean la cosa fulano fulano porque aquí yo conozco muy bien el sistema de los promotores de discoteca y de los que hacen fiesta aquí señores para que tengan una idea los promotores son amigos del sonido y pegada del momento y del que más te pegaba normal esos son sus hermanos entonces como roche el más pegado roche el del momento si tú me dices el fote el promotor lo elegía roche y le va a decir va a tumbar foto automáticamente por el poder fue lo que pasó en Puerto Rico que el yanqui prácticamente pasó con Niquillán que Niquillán se quejó que eso le tumbó la carrera por completo a Niquillán y Niquillán tuvo que irse para Colombia y ahí reestructuró su carrera que el yanqui le tumbaba los bares que cuando decían que aquí Niquillán no si Niquillán va yo no voy Niquillán lo ha dicho en entrevista eso eso es lo que le estoy diciendo y Niquillán duró un tiempo muy resentido enemigo personal de yanqui por eso porque yanqui juzgó con la comunidad de Niquill porque el poder del torque era yanqui 2004 con la gasolina ustedes me entienden entonces ahí hay que erradicar la cosa por ese punto que la cosa se está a punto de salir del control cosa que mi hermanito Roche debe de pensar y reestructurar ese pensamiento de esa decisión que él tomó y reconocer que él está mal real porque las cosas que él será como son y yo ustedes saben que soy el que el malo defiende el que más se acercará por él y también soy el que le digo la verdad porque yo no voy a venir aquí a decir una cosa que no por otra no porque yo lo que quiero que esto sea paciente porque la paz está saliendo de salir de control pero a niveles feos a niveles feos yo creo que Roche debe tirar el fóter y debe de hablar con el fóter real ellos lo deben de hablar realmente antes que la cosa se salga de control yo sé porque lo estoy diciendo el fóter sabe porque yo lo digo Roche sabe porque yo lo digo y normal yo sé ustedes van a ver este comentario como siempre ustedes deben todo el contenido ustedes saben que tengo razón ambos son mis amigos y por eso que estoy diciendo las cosas como son real quién es el que está fallando y quién no está fallando y en este momento prácticamente el que está fallando es mi hermanito Roche por esa decisión porque está jugando con la comida de los hijos del fóter normal usted que está viendo este video póngase en el lugar del fóter que una gente juega con la comida suya y la de sus hijos usted ya no lo va a pensar como música usted se va a ir a lo personal ¿me entiende? porque eso es un término más fallado entonces esa decisión mi hermanito Roche debe de reconsiderarla y sacarse de su mente ese pensamiento de que los muchachos le tienen odio Roche los muchachos no tienen odio mi rey yo hablo con ellos y yo sé lo que te digo pero con este tipo de acciones ellos no se sienten bacanas porque ellos lo que notan es que tú eres que lo estás cogiendo en el plano personal no ellos porque tú estás jugando por la comida de los hijos de ellos mi rey entonces piensa te sienta y analiza y analiza ese punto y tú sabes que tengo razón tengo razón así que por favor vamos a dejar esto aquí normal Roche reconsidera hermano mío esa decisión de que de no tocar de que con los muchachos o sea porque no de que toca junto simplemente uno llega y hace su show al igual normal que ni tienen ni que no pase si no se quieren ver ni se vean fulano va primero cantó fulano cuando fulano se vaya subo yo no hay por qué mortificarse la cosa y llevar un plano más personal realmente esa es mi opinión referente al tema y miren esto señores algo que pasa también en el party Roche con una funda de dinero en el party miren el video es mentira 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 y yo llego a la fe que lo voy a hacer un tema en la publico porque tú sabes que en verdad es mentira paquete ustedes saben que Roche ahora en la mayoría de los paris que él está haciendo está tirando dinero para el público e incluso el público que tiró muchos hijos me dice en este paris pero es el primer artículo urbano que yo veo que puse este formato por lo menos aquí llevar una funda plática llena de dinero al party para sacarle el tarif y tirar cuenta al público y regar a cuartos porque ese tipo es hecho de Roche saben que independientemente todo pasó chévere aunque el foco le estaba ahí en el que terminó su baile y se fue realmente así que me dejas saber tu opinión referente a este tema de lo que está pasando con Roche y los muchachos segundo punto de vista y tu criterio bien o mal ese punto de vista de Roche de él agarrar y decir que no comparte taremas con alguno de los muchachos porque según él le tiene otro y sobre la reacción del foco de la ETA decisión de Roche que hasta le está frenando los paris en son de problemas de lo que Roche o el equipo de Dendina normal porque en eso era que andaba el foco esperando que 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 una vaina rara normal que gracias a Dios la cosa no se sale de control cuál es tu opinión referente al tema tengo o no tengo razón debe de nuestro hermano Roche bajarle a esa decisión y tratar de no jugar con la comida de los de los muchachos al final cuál es tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal del barrengo y disfrute de este éxito titulado prende en colaboración del cherries con y haraca kiko que están apoyando la buena muy duro que este tema apoya lo bueno apoya barrengo chau chau chau